Hola que tal, hoy vamos a hablar de varias monedas que están aún en circulación Primero la de 50 centavos, esta de aquí Moneda que se ha acuñado del 2009 al 2018 Moneda de 50 centavos en acero inoxidable con un peso de 3.103 gramos Un diámetro de 17 milímetros, un grosor de 2.15 milímetros Enseguida Tenemos la moneda de 20 centavos, esta Que se ha acuñado desde el 2009 al 2017 Moneda de 20 centavos en acero inoxidable Con un peso de 2.258 gramos Un diámetro de 15.3 milímetros y un grosor de 1.85 milímetros Enseguida Tenemos la moneda de 10 centavos Que se ha acuñado del 2009 al 2018 Moneda de 10 centavos en acero inoxidable Con un peso de 1.755 gramos Un diámetro de 14 milímetros Un grosor de 1.65 milímetros Enseguida Tenemos la de 20 centavos De tamaño grande Moneda que se acuñó de 1992 al 2009 Valor de 20 centavos Valor de 20 centavos Aleación de aluminio y bronce Con un peso de 3.04 gramos Un diámetro de 19.5 milímetros Un grosor de 1.5 milímetros Enseguida Enseguida tenemos La de 50 centavos Grande Esta Que se acuñó de 1992 al 2009 Valor 50 centavos En aleación de aluminio y bronce Con un peso de 4.39 gramos Un diámetro De 22 milímetros Un grosor de 1.78 milímetros Y por último Vamos a ver Esta moneda de 1 peso Que se acuñó de 1996 al 2018 Moneda de 1 peso bimetálica Con centro de aluminio y bronce Y un anillo de acero inoxidable Con un peso de 3.95 gramos Un diámetro de 21 milímetros Y un grosor de 1.6 milímetros Algo que podemos resaltar Y que salta a la vista si uno se fija Es como esta moneda embona mejor con estas Aquí Este diseño de estas monedas grandes De 20 y 50 centavos Es diferente Por lo cual Pareciera que iba a salir una moneda de peso diferente Que al final terminó no saliendo Podemos notar que esta de 50 centavos Es mayor Que la de 1 peso Es más grande No es normal que sea así Y para hacer una comparación De lo que sería Aquí tenemos Esta moneda de 1 dólar canadiense Que concuerda más con el diseño De estas monedas Supongo que iba a salir una moneda de peso Parecida a esta A la moneda de 1 dólar Pero decidieron adelantar de una vez esta Bueno Es algo que quería mencionar Es todo por el momento Gracias por ver el video Denle like y suscríbanse Gracias por ver el video